que nos grabe a mi compañero y amigo, al queridísimo colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Vaya días, querido Ricardo, me está llegando tu mensaje, lo estoy viendo en estos momentos, lo que hizo ahí Luis Felipe Van Pipe, este meme que se aventó y que no ha sido muy bien recibido por la gente por lo que estoy leyendo. Pero bueno, qué días, qué días para platicar, para analizar y te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Estoy muy bien. La verdad es que estoy muy contento por todos estos gestos de desesperación que están haciendo los medios de comunicación corporativos, porque no crea usted que nosotros, los periodistas independientes nos salvamos de la ira volcánica de la derecha, ¿no? Ahí los políticos de la derecha, los políticos del PRIAN, están contra todo, con las uñas, con las garras, denostando a los políticos de izquierda, particularmente a los políticos de Morena y a quienes están demostrándose afines a la cuarta transformación, ahora el segundo piso de la cuarta transformación. Pero nosotros a quienes nos han llamado de todo, la mesuelas, matraqueros, chayoteros, etcétera, etcétera, pues resulta que sí les estamos sacando ámpula en los medios de comunicación corporativos y este sujeto, mi querido Toño, pues está con la venia de Roberto Madrazo sacando estas tonterías. Nadie, nadie le... yo no se me hubiera ocurrido para nada que hubiera una parodia. Y entonces él está lanzando una parodia y está cayendo sobre su propia cabeza. Ahí en el portal Latinos, en la... pues en el medio de comunicación este de Roberto Madrazo, este señor que hace los memes, el mentado Bampipe, se va a la yugular de colegas. Dice acá Latinos, durísima entrevista a Claudia Sheinbaum durante el programa Tercer Grado, Lord Molecule, Lord Molecule fue demoledor y ahí vemos la fotografía al centro de la doctora Claudia Sheinbaum, vemos a Nancy Flores, vemos a Oscar Pozos, ¿cómo se llama? Oscar Pozos, no me acuerdo cómo se llama. Carlos Pozos. Carlos Pozos, Lord Molecule, vemos a Diego Elías Zedillo, vemos a Julio Hernández López, alias El Astillero, vemos a Vicente Serrano y no sé quién sea la... Sandra Aguilera. Sandra Aguilera. Ok, Sandra Aguilera, la vemos ahí. Y bueno, pues hay un enojo ahí tremendo, mi querido Toño. No sé de dónde le vieron la creatividad, pero lo que sí queda plenamente probado y comprobado es que estos personajes sienten, dicen, nos han ninguneado en todo momento, dicen que nosotros no somos periodistas, que salimos de YouTube y una serie de tonterías. Aunque hubiéramos salido de YouTube, la verdad es que estamos encabezando un proyecto muy honesto, muy sincero, no matizamos absolutamente nada, pero aquí Latinos está cometiendo un error, Toño, un error tremendo que no lo haría un periodista sensato. Cuando tú haces este tipo de publicaciones, cuando haces este tipo de parodias avalado por los dueños, lo que estás haciendo es aceptar a estos personajes que aparecen en su pantalla, a los que ellos intentan satirizar, lo que estás haciendo es exactamente al revés, los estás reconociendo como interlocutores válidos. Entonces, ahí es un error editorial, creo que no tienen tablas periodísticas, pero esto lo único que hace es, por un lado, visualizar la preocupación que hay entre estos personajes, y por otro lado, que sí están pisando callos nuestros colegas en los medios de comunicación independientes, y que Latinos tiene que hacer, pues, acopio de tantita, pues, creatividad, llamémosle así, creatividad, un poquito de ironía, tratando de hacer un caldo ahí para lanzar diatribas en contra de nuestros colegas. Vaya cosa, Toño, todo el tiempo están desacreditando a los medios de comunicación independientes, y están muy pendientes del trabajo que se está llevando a cabo en estos espacios. Vaya que les está pegando, Toño, no hay reportajes ya, no hay investigación, ya todos se quitaron las máscaras, empezaron con unas máscaras tremendas para que nadie los reconociera, después con antifaces, y hoy ya se sabe de qué parte están cada uno de estos chayoteros, Toño. Vivimos, no cabe duda, momentos estelares de la humanidad, como diría Stephen Swate. Y fíjate, querido Ricardo, querido público consentidor, si algo tengo que reconocerle yo a Luis Felipe Bampipe, es que cada vez que lo hemos convocado a hablar aquí en Sin Censura, a pesar de que pertenece a esa, la plataforma chayotería y de choque latinus, efectivamente perteneciente a la familia Madrazo. Y mira, no dicho por Toño Ruiz, por Sevilla, por Serrano, no, 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 no. Dicho por el mismo Roberto Madrazo en los espacios de Carlos Salas Ráquina. Cada vez que lo hemos invitado ha venido aquí a platicar. Nunca nos ha querido decir su apellido, no sé por qué, ¿no? Nosotros, pues, hablamos con rostro, nombre y apellido. Bueno, él no quiere dar su apellido. Y yo quiero tomarme este meme de alguna u otra forma con, pues, con toda la filosofía e incluso con un poco de gracia. Yo le agradecería ahí a Bampipe que incluyera a Vicente, ¿no? Por ejemplo, entre, pues, estos, los nuevos grandes de la información. Si te soy perfectamente honesto, les molesta, les duele muchísimo. Pero hoy tiene muchísima más credibilidad un Carlos Pozo, Lor Molecula, que su compañero, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes, que él mismo ha aceptado por algunos, incluso ha ofrecido disculpas. A ver, a Lor Molecula le dicen Lor Molecula. A Carlos Pozo le dicen Lor Molecula. A Carlos Loret de Mola le dicen Lor Montajes. Y, o sea, ¿me explico con esto? Bampipe puede reírse de este ejercicio que se hizo en una de las mesas efectivamente más infames de la televisión, esa que tienen ahí en Televisa, con puro personaje abyecto. Y poner a Vicente minimizándolo, si él quiere, a alguien que, por cierto, es premio nacional en periodismo, como es Nancy Flores. Vicente también lo es, ¿no? Pero bueno, Nancy Flores, que es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México en cuanto a periodismo, que, te lo digo yo, ¿no? Verdaderamente puede dar cátedra de periodismo. Ella es una periodista hecha y derecha, de la academia incluso. Por mucho que se quieran burlar, bueno, pues los que quedan exhibidos son ellos. Honestamente, los únicos que se exhiben, como bien planteas tú, son ellos. Y lo peor de todo es que, apostándole a esta, pues, narrativa de discriminación, de decir yo soy periodista, tú no, o de decir ustedes son la bola de youtuberos y etcétera en medio de un clasismo impresionante, están siendo sobrepasados por la realidad. En un futuro ya no vamos a ver de ninguna forma la televisión o la radio como la vemos, o como la escuchamos y la vemos ahora, la televisión y la escuchamos la radio. Hoy, ¿cuántas personas no prefieren conectar su teléfono a su coche en lugar de estar escuchando las pendejadas que dice Loretito en W Radio? ¿Cuántas personas no mejor sintonizan sin censura en lugar de ver espacios como Latinos? Que, por cierto, ¿eh? Hay que ser muy honestos. Se puede burlar Luis Felipe Bampipe de Vicente y de Sin Censura, pero el espacio para que él trabaja, el que él trabaja, la plataforma para la que él trabaja, es una copia de Sin Censura. Mira, gente cercana al caso, que nos ha pedido no dar a conocer su identidad, nos ha hablado de cómo es que a precisamente los creadores, los organizadores de Latinos, les llamó mucho la atención el fenómeno comunicacional que ha significado Sin Censura y que intentaron copiarlo. Ahí están las pruebas. Le pusieron Latinos tratando de plantear que supuestamente sería un esfuerzo periodístico desde los Estados Unidos. Durante mucho tiempo estuvieron compartiendo una serie de cortinillas, de teasers, en los que salía Loretito, caminando por las calles de Chicago, caminando por las calles de Nueva York, de Los Ángeles, haciéndose al loco como que supuestamente estaban transmitiendo desde acá, desde Estados Unidos. Y de pronto, pues, no les funcionó. No les funcionó. No pudieron penetrar con esa idea como lo hemos hecho nosotros, verdaderos periodistas, que tuvimos que salir de nuestro país por las amenazas que recibimos y que desde acá estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. No pudieron ellos conectar con eso. Y hoy, vamos, no se justifica el nombre Latinos. No se justifica esa idea de que supuestamente transmiten desde Estados Unidos, porque sus estudios los tienen cerca de Gran Sur, allí en la Ciudad de México. Y desde ahí hacen estos sketches fastuosísimos con el muy misógino de Víctor Trujillo, que a todos nos tiene bloqueados en Twitter, que es, mira, de verdad, tiene la piel muy delgadita para la crítica, el pobre Víctor. Entonces, te digo, por más que se burle, Juan Pipe, pues, el chiste se cuenta solo, pues. No puede burlarse, Toño, no puede burlarse, porque para hacer una sátira, para hacer una ironía, se necesita tener agilidad mental, se necesita muchísima creatividad. La ironía es un arte también, y un buen ironista es al mismo tiempo un moralista y es un humorista. Y este personaje está muy lejos de ser todo eso, no es ni humorista, ni es un personaje inteligente, no es un personaje sagaz, no es un personaje educado en la tradición de Chesterton, no es un personaje educado en estas tradiciones de la risa considerada como una de las bellas artes. No, este personaje es un sujeto zafio, es un personaje pusilánime, e intenta hacer esta risotada en medio de una fiesta ante los festejados. En este momento yo veo esa fotografía que nos pone mi querido don David como los festejados. Podemos tener nosotros diferencias, o yo particularmente lo digo, con el tipo de periodismo que hacen algunos colegas acá en esta fotografía. Sin embargo, pues, no se les puede escatimar el trabajo arduo, el trabajo constante que están llevando a cabo, sobre todo darle voz a aquellos que no tienen voz. El periodista no debería de tener protagonismo en ningún momento, desde mi punto de vista. No debería de tenerlo. Sin embargo... Totalmente. ¿Perdón? De acuerdo, totalmente, Ricardo. Lo que yo he dicho una y otra vez, fíjate, este personajillo que tiene muchos problemas en cuanto a lo psiquiátrico, que evidentemente está muy, muy perturbado y que se pone estos pantalones de cuero, y etcétera, constantemente dice, ¿tú quién eres? Atínete con... Pues es que ese es el chiste. Yo no quiero que me conozcan. Eso habla muy bien de mí como periodista. Como periodistas tenemos que mantener un bajo perfil, no tenemos por qué ser conocidos, estamos en otro plano, no podemos ser nosotros los protagonistas de una historia como siempre la es, como siempre lo es, por ejemplo, el compañero de Luis Felipe Van Pipe, Carlos Loret de Mola, ¿no? O sea, por supuesto que nosotros no. Es sencillo, ¿no? Tienes que dejar hablar a los hechos, tienes que dejar hablar a los datos duros, y usted dirá, bueno, Sevilla, pero estás contradiciéndote porque estás frente a la pantalla en este momento. Le voy a contar rápidamente por qué me está usted viendo en esta pantalla. porque yo era, y perdón, que nunca me gusta hablar así en primera persona, el culto a la personalidad me ha parecido siempre execrable. En fin, escribía yo tantos reportajes de investigación y se los regalaba yo a varios colegas y les decía, aquí está este reportaje, lo único que tienes que hacer ya es colocar tu nombre y adelante. Tengo esta investigación y esta otra. Sin embargo, llegó un momento en que estos colegas ya no querían arriesgar el pellejo, ya no querían arriesgar su seguridad personal ni la seguridad de sus familias, porque este oficio, esta profesión, tiene riesgos tremendos. Tienen riesgos que tienen que ver con la seguridad personal e incluso con la propia vida. No hay que andarnos con eufemismos en ese caso. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Sevilla, es que estás siendo sumamente duro, sumamente crítico. Yo ya no quiero que me regales estos. Fírmalos tú. Públicalos tú. Y entonces fue justamente lo que hice. Empezar a publicar y a dar la cara por los reportajes que yo vengo firmando desde hace, no un año, no en este sexenio, desde hace muchos, muchos años. Y aquí me tiene usted hablando y dando la cara por las investigaciones y los datos duros que su servidor está llevando a cabo. Yo me hago cargo de mis palabras en más de 30 años, más y más de 30 años, 31 años de carrera periodística, he recibido una sola demanda en 31 años y fue justamente por la Universidad Nacional Autónoma de México por un grupo de profesores que se sintieron aludidos ni siquiera por lo que dije yo, sino por una investigación que los exhibió de cuerpo entero y putrefacto. Así que no somos iguales como diría López Obrador, no somos iguales a estos espantajos, a ese señor Víctor Trujillo, a Lord Montajes, al Bampipe, al señor de los pantalones de cuero que salió con la barrabasada de que tenía un video que mostraba y demostraba que el presidente López Obrador había recibido dinero del crimen organizado y era pura... No se me fue el sonido, no lo quise decir con todas sus letras, sino nada más en susurro para que usted sepa la opinión personal que yo tengo con respecto a estos espantajos. El periodismo se está haciendo en otra parte. Desde hace tiempo lo venimos diciendo, no se hace desde hace sexenios en esos medios de comunicación per se chayoteros. No se está haciendo así, Toño, y el presidente López Obrador hoy se fue durísimo con esos personajes. Siempre lo ha hecho, pero hoy incluso dividió su participación lanzando una exhibidota a los medios de comunicación corporativos, él les llama a los medios de comunicación conservadores y por otro lado a estos intelectuales que nombra a los jefes de las dos tribus de Nexos y de Letras Libres. Héctor Aguilar Camín por un lado y por el otro lado Enrique Krause Claymore. Así que somos distintos, Toño. Totalmente distintos y me da mucho gusto en eso. Tampoco no tiene que haber ahí una diferencia ni algo personal. Yo le quiero insistir a usted en que si en algún momento me encontrara a Carlos Loret de Mola en un parque comiéndose un sándwich, yo me estoy comiendo también mi lunch, que no creo que pase, porque me la paso aquí en Sin Censura, pero si eso llegara a pasar, pues no le haría el feo ni nada, no tengo algo personal en contra de él. Me parece muy despreciable lo que ha hecho durante toda su carrera, si se le puede llamar así, pero de ahí en fuera no es algo personal ni alguna circunstancia que tengamos directamente con ellos. Y hablemos precisamente de eso, querido Ricardo, hablemos y le pido al equipo que nos grave. Vamos a hablar en unos momentos más sobre cómo es que el presidente López Obrador exhibe de cuerpo entero a precisamente pues a estos pseudo intelectuales. Pero antes de cualquier cosa, le quiero presentar parte de este evento en el que estos pues 200 pseudo intelectuales se exhiben solitos. Yo se lo preguntaba desde hace rato. ¿Cómo se exhiben 200 pseudo intelectuales? ¿Cómo podemos definir a un personaje entre un intelectual y un pseudo intelectual? Muy fácil, respaldando el fracaso de Xochitl Galvez. Miren a nada más. En lo personal como tantos otros nunca tuvieron duda de que eras la abanderada de la libertad, de la verdad, de la vida y de la democracia en México. La comunidad está aquí para apoyarte. Yo sé y me ha costado trabajo aceptarlo. Pero tengo razones adicionales personales para haber firmado y promovido ese manifiesto. Los que no aceptamos su posición ideológicamente es algo que me compromete a hacer las cosas bien. Bueno, pues se lo tiene usted y efectivamente como nos menciona nuestro queridísimo Ricardo Sevilla hoy sin la necesidad de tener que mencionarlo, sin la pues necesidad de tener que hablar del incidente que ocurre muy, muy, muy lamentable ayer en esta como mansión al darle el respaldo a Xochitl Galvez y probablemente debido a lo que ocurre el presidente plantea pues que hay otro grupo muy cuestionable de la vida pública el de precisamente los pseudo intelectuales así les llama él que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta personajes que legitiman con toda una retacería de pseudo teorías de pseudociencias el por qué debe de mantenerse un régimen de corrupción atreviéndose a hablar de libertades cuando en la realidad bueno pues son personajes al servicio de dicho régimen vendidos o alquilados y querido Ricardo al leer como te lo platicaba ayer por mensaje porque estamos platicando Ricardo Sevilla y este es su servidor al leer este desplegado de los abajo firmantes este llamado pues esta llamada lista de integrantes de la comisión supuestamente cultural entre comillas a favor de Xochitl Galvez me encontraba con personajes que son hijos o nietos de revolucionarios incluso de próceres de la patria que hoy definitivamente deben estarse revolcando en su tumba o bien como bien lo planteaba ahí don David personajes como Rosana Reguillo quien nos ha inventado cosas aquí a Sin Censura con su grupejo organejo llamado Signal Lab y quien pues efectivamente fue cuestionada recientemente por dirigir esta especie de fiscalización de las preguntas que se iban a hacer en los debates presidenciales mediante Signal Lab puesto que muchos decían bueno como es posible que pongan a esta señora y a su organejo hacer la fiscalización de las preguntas si está de lo más cercana a Xochitl Galvez pues ahí está hasta firmando es hasta ridículo esto ridículo 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 pero bueno yo sé que tú tienes más datos sobre esto como el maestro de los datos duros Ricardo muchas gracias querido Toño tengo muchísimos datos pero sobre todo tengo muchas dudas que preguntarle a la audiencia a ver si me ayuda por favor a entender porque yo ya no comprendo nada estaba usted viendo hace un momento y escuchando a estos salameros no se les puede calificar de otra manera son unos salameros asquerosos con Xochitl Galvez me hago cargo de mis palabras escuchó Enrique Krause nunca tuve duda de que eras la banderada de la libertad de la verdad de la vida y de la democracia en México dice el señor Enrique Krause que vergüenza deberían de sentir este sujeto pero como ya no la conoce o nunca la conoció parece la pájara Peggy la banderada de la libertad de la vida de la democracia en México híjole la señora Ángeles Mastreta la escuchó desatinando desatinando me ha costado trabajo aceptarlo ¡ah caray! ¿cómo? o sea está ahí la comunidad dice Ángeles Mastreta la esposa de Héctor Aguilar Camín la comunidad está aquí apoyándote le dice Xochigalves me ha costado trabajo aceptarlo confiesa Ángeles Mastreta Héctor Aguilar Camín también confiesa ¿está preocupado el señor Aguilar Camín por el pueblo de México? ¡no! ¡no! de ninguna manera dice él y usted lo acaba de escuchar tengo razones personales para haber firmado y difundido ese ese escrito ¿dónde se difundió? se difundió en la revista Nexos pero ¡ojo! porque la articuladora de todo esto ha sido Consuelo Saisar que es la representante de cultura de la campaña de Xochigalves panista y antes priista ayer si no me engaño cuando sale todo este desplegado también casualmente sale ya en una entrevista especial en Latinus con Fernando del Collado sospechosamente salen al mismo tiempo sincronizadamente usted ya conoce a Fernando del Collado se hace el duro pero no lo es hace entrevistas golpistas a quienes son enemigos de la derecha y entrevistas a modo a quienes son amigos de la derecha el presidente López Obrador fue duro y acertado contra los medios de comunicación de la derecha y estos medios estos intelectuales entre comillas plenamente conservadores esos señores se han dedicado como dijo bien López Obrador a aplaudir y a callar como vasallos el presidente no se equivoca Toño en su diagnóstico al contrario es sumamente preciso estos integrantes de la autodenominada comunidad cultural y disque intelectual ayer se arrancaron las máscaras ayer sacan este manifiesto o mejor sería decir este escrito burdo y lisonjero donde deciden pronunciarse a favor de Xochitl Galvez eslóganes incendiarios y maniqueos estos personajes que gravitan como le digo alrededor de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín dueño de la revista Nexos uno dueño de la revista Letras Libres el otro y dicen que el gobierno de López Obrador y su partido entienda usted Morena pretenden extender la deriva autoritaria el escrito es una auténtica ramplonería es publicado ahí en la revista de Héctor Aguilar Camín y en esa barra basada estos intelectuales de la derecha apunta Antonio que continuar bajo la influencia de López Obrador significa una grave amenaza para la democracia es un golpe uno de los últimos golpes al presidente López Obrador y uno de los golpes también al mismo tiempo a Claudia Sheinbaum es un desplegado capitaneado por Krause y por Aguilar Camín y bueno se reúnen en torno a Xochitl Galvez ahí se encargaron de adularla de lisonjearla de una manera Toño terriblemente vergonzosa y voy a tratar de explicar por qué de manera no tan perifollada la vida intelectual en este país ha cambiado sustancialmente y ha cambiado Toño profundamente no solo ha cambiado esa vida intelectual sino la relación de los intelectuales con el poder político y el poder económico le explico por qué hace 30 años piense usted haga memoria los candidatos y los presidentes emanados de las filas priistas y a momentos de las filas panistas se peleaban abrazo partido por granjerse el apoyo del caudillo cultural del momento ¿quién era el caudillo cultural del momento? Octavio Paz y debajo de él otros tantos aduladores Televisa y Televisión Azteca lo recordará usted y los propios medios de comunicación del Estado mexicano hay que decirlo también le ofrecían foro cámaras y micrófonos a personajes como Miguel León Portilla como Octavio Paz como Juan Rulfo como Carlos Fuentes como Gastón García Cantú incluso al propio Carlos Monsiváis ¿para qué? con el fin con la ilusión de que los respaldaran y si vemos hoy críticamente el escenario Toño nos daremos cuenta de que todo ha cambiado radicalmente y para bien yo lo aplaudo porque si observamos a los personajes ajados cancinos y enfermos de la presión que llevaban su losartán ayer que se reunieron con la candidata de la derecha nos vamos a dar cuenta con muchísima emoción con gran sorpresa y con estupor de parte de ellos que este puñado de seres rancios han tenido que bajar de la torre de Babel donde los tenían becados en el neoliberalismo para exigir que adulen a Xochitl terrible tristísimo es increíble Toño ver a estos personajes fatuos engreídos ensobrecidos lanzando esos horribles panegíricos a favor se lo voy a decir con todas sus letras de una candidata ignorante y francamente semi-analfabeta y todo eso para que estos intelectuales de bastón y de dientes postizos se aguanten el reumatismo y salgan a luchar de una vez por todas por los privilegios que siempre han tenido la pelea Toño desde luego se antoja desigual estos personajes tienen como le decía yo hace un momento las cámaras los micrófonos los foros de los medios de comunicación de la derecha sin embargo esta nueva ola de periodistas de intelectuales de artistas de youtubers tienen mayor enjundia mayor alcance y mucho más credibilidad así que Toño no estoy hablando de una batalla por las audiencias sino de una batalla por la verdad y por la transformación y a ver Ricardo es que esto vale la pena analizar en cuanto a lo que podría pasar ese 2 de junio según las encuestas según lo que pues ha ocurrido allá afuera es claro que ganará la doctora Claudia Sheinbaum la mayoría de estas le saca una ventaja de unos 30 puntos allá también David le va a poner una de esta si no me equivoco es de las heras de hemotecnia la última que saca que le da un 64% de aprobación a Claudia Sheinbaum frente a un 28% de Xochitl Galvez y uno se preguntaría cómo es posible que estos personajes a quienes por cierto nos impusieron a los mexicanos como si se tratara de semidioses como si se tratara de los caballeros de oro de los caballeros del Zodíaco nos los impusieron ahí como si fueran los grandes de los grandes pero pues eran personajes emanados una vez más de las élites que pues de genialidad y creatividad no tienen nada lo que tienen es un apellido de Alto Pedro Raje pero bueno ¿qué finalidad tendría que estos personajes que supuestamente son los intelectuales y estudiosos académicos de México se unieran a la campaña de Xochitl Galvez la respaldaran creo que tendríamos que preocuparnos querido Ricardo querido público consentidor sobre el actor de estos personajes de estas élites frente a ya el resultado de esa elección el 2 de junio específicamente después de esta reunión que sostuvo la ministra presidenta Norma Piña con Alito Moreno y otros impartidores de justicia en casa de otro ministro impartidores de justicia del tribunal electoral por cierto en medio de lo único a lo que podían aspirar ellos a tratar de acabar con una elección utilizando al poder judicial algo que nadie está comentando nadie está cuestionando y que creo pues deberíamos analizar querido Ricardo hay que analizarlo y diciendo en esa pequeña parte Toño dice habrá que preocuparnos de la actuación de estos personajes a partir del 2 de junio cuando gane todo marca que así será Claudia Sheinbaum yo creo que los que se tienen que preocupar Toño son ellos de qué demonios van a vivir creo que el presidente López Obrador que es un presidente humanista no los ha dejado varados estos personajes están viviendo en una isla lujosa desierta pero rodeada de gente que los deturpa ya no les no los tienen como los tótems que en algún momento eran considerados estos personajes Toño pudieron entregar tranquilamente la estafeta para que vinieran las nuevas generaciones a trabajar en lo que ellos ya no podían sin embargo han querido aferrarse como viejos reyes o reyes espantajos en una feria al poder a la palestra al micrófono los medios de manipulación justifican la corrupción el saqueo ¿por qué? porque como dijo el presidente en la mañana porque viven de eso y porque desafortunadamente la prensa no solamente en este país sino también en el extranjero en otros tantos países tiene como propósito fundamental ya no informar con objetividad sino ayudar y fueron palabras durísimas del presidente ayudar a los opresores me llama mucho la atención Toño porque la gente sensata está deslindándose ya de todo esta mañana Ofelia Medina la actriz se deslindó y dijo fue un error yo no firmé eso un error imagínate había el conocimiento de que Ofelia Medina no había firmado esto y aún así la metieron en el listado la pregunta es ¿cuántas otras personalidades de la vida intelectual literaria cultural artística están metidas ahí sin que ellos lo sepan Ofelia porque tiene una cuenta en X y se ve que no la había utilizado desde hace tiempo acuérdese usted que ella en su momento estuvo apoyando ese movimiento de Sálveme del Tren sin embargo después se bajó y dijo a la tostada ¿por qué? pues a lo mejor parece un chisme de la farándula pero entró en conflicto con uno de los articuladores de ese movimiento Rubén Albarrán el cantante el vocalista de Café Tacuba entonces entran ellos en un conflicto ¿por qué? porque Albarrán Antonio pues terminó siendo un hijo de la tostada que se vinculó con la sobrina de Ofelia Medina y ella aseguró que este señor Rubén Albarrán pues no solo no se había hecho cargo de su hija Cosma sino que además no daba pensión es decir es un deudor alimentario por eso le decía yo que a lo mejor parece un chisme de la farándula patichapoyesco pero no lo es porque eso revela la calidad de personajes hoy la violencia vicaria los deudores alimentarios están siendo exhibidos en la política en la farándula y resulta que este señor de Café Tacuba es uno de esos personajes Ofelia Medina se deslinda de ese asunto y hoy se vuelve a deslindar y me da mucho gusto de que así sea y aquí lo está usted viendo lamento el error del responsable de la publicación del manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xochitl Galvez de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto el cual no suscribo los abre mi querido Toño dice no que bueno que Ofelia Medina no se trepe a eso hay varios personajes que no se subieron hay otros sujetos que uno dice en ese listado pues cuáles intelectuales cuáles miembros de la comunidad artística el señor Narro el exrector de la UNAM forma parte de la comunidad intelectual de la comunidad artística el el rector exrector Barnés de Castro pues bueno entonces que que incluyan a Lomelí a Enrique Graue que incluyan a cuanto quieran ya no hay usted ve ahí qué vergüenza a todos estos personajes ahí aplaudiendo es de una risa loca Toño porque todos estos personajes han vivido de la jugosa beca del fonca de la jugosa beca de la de la academia mexicana de la lengua de la jugosa beca del colegio nacional y todos forman parte de la misma mediocridad no hay en esa fotografía ni un solo intelectual que yo le diga pues a este lo podemos salvar imagínese las figuras torales de esa fotografía con Xochitl Galvez son Krause y Aguilar Camín y están en cabrón ahí está Reyes Heroles ahí está Christopher Domínguez prácticamente empinado Ángeles Mastreta no hay ahí miren este ya no quiero lanzar diatribas sobre estos personajes pero mire nada más como los tiene es una vergüenza Toño y bueno ahí está el pobre Castañeda con la mirada creo que hasta desvelado se ve el señor en fin esos son los intelectuales entre comillas que apoyan a la señora Galvez con razón está así Toño el mismo Castañeda en estos espacios pedorros de Televisa le dijo a su cuatacho Leo Zuckerman que la guerra sucia no pudo haber sido más sucia que está orgulloso de que le hicieran caso que lo malo fue como lo ejecutó Xochitl Galvez pero ese ya es tema para para otro día y pues ahí están yo insisto con la pregunta o con el planteamiento con el menos ilogismo si usted quiere saber cómo diferenciar entre un intelectual y un pseudo intelectual muy fácil nada más vea quién respalda el fracaso de Xochitl Galvez querido Ricardo te agradezco muchísimo que te hayas sumado esta transmisión como todos los días vaya que fueron análisis muy interesantes te pido también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí al contrario siempre es un gusto platicar contigo con la audiencia de Sin Censura sígueme para mayor con conversación en mis redes sociales en X arroba Sevilla Crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más síguenos en paralelo 24.mx sígueme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo síguenos en nuestras redes porque ya me había dicho mi querido Toño y me dijeron otras personas también que me tienen baneado ahí yo no conocía el término pero ahora ya lo conocí y resulta que no me quieren mucho ahora ya en Twitter siempre va uno dejando algo por ahí Toño y creo que esos datos duros esos videos esos hilos están incomodando a muchos pero vamos a seguirle echando galleta y vamos a difundir de la mayor manera posible para que usted se entere de lo que esos señores ajados conservadores no quieren que usted se entere no sí ese anglicismo tan interesante de banear es verdad tienen baneado a mi pobre amigo no que digo pobre mi gran amigo el queridísimo Ricardo Sevilla y pues no importa así es Elon Musk y sus tonterías querido Ricardo te mando un abrazo nos vemos mañana aquí en Sin Censura claro que sí Toño abrazo recibido y correspondido ahí va y bueno ¡Gracias!